En el día de hoy, chicos, estamos en un juego de Roblox en el que tenemos que construir Y bueno, ya sabemos que no soy muy bueno construyendo, ¿verdad? Pero lo que no sabéis es que soy muy bueno sobreviviendo Y me ha matado un pelotocino O sea, supuestamente tengo que construir para sobrevivir por la noche Que de hecho, falta un minuto para que llegue la noche ¡Eh, eh, vete de aquí! ¿Por qué spawneó a esta chica en mi parcela? ¡Vete de aquí! Bueno, chavales, eh, botar para kikear Espérate, el pelotocino Hay un botón para kikear, eh, este Botar, botar, por favor, que le boten, que le boten, que le boten No sé si eso sale de repente y lo botan No, no entiendo, es que miradle ¡Miradle, tío! ¿Pero qué haces? ¿Qué tienes que construir? ¿Le han echado? No le han echado Todo está por él Mira, me han dado esta espada, chavales Vamos Aquí está, aquí está ¿No lo tienes, no? ¿Este es? No sé si es este No lo sé Bueno, chicos, que faltan 20 segundos Espérate, a ver, necesito bloques Me da igual el color de los bloques Necesito bloques, pues, para... ¿Por qué no ponen estos bloques? ¿Por qué no me deja poner bloques aquí? Ah, no puedo poner bloques en el centro ¡Ah, mijo! Ah, vale, que esta es la zona como la zona segura ¡Ocho segundos! Eh, me voy a hacer un para arriba, no Un para arriba, no Me voy a hacer un para arriba, pero en la casa de este Lo siento mucho, amigo ¿Puedo entrar? ¡Hola! ¡Por favor, ayúdame! ¡El sol se está poniendo! Muy rápido, además Vale, 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 bueno ¡Amigo! ¡Por favor! Espérate, espérate, espérate Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, se puede, se puede! ¿Qué es este bloque? No mata, ¿no? Vale, no, no mata ¡Uh, uh, uh! Vale, señor Morwan Estamos aquí tú y yo Iba a decir reunidos en el día de hoy Para unirnos en Santo Mat... Que se está tomando una poción venenosa ¿Qué es eso? No sé qué es eso Bueno, vamos a ver qué es lo que viene A ver, ¿hola? Ah, no viene nada, ¿no? Eh... Supuestamente tenemos que sobrevivir a la noche ¡Uy, qué susto me has dado, compañero! ¿Y puedo sobrevivir? Tranquilamente, estando aquí de pie Porque... No viene nada Bueno, pues podéis empezar A darle me gusta al vídeo Mientras estamos esperando ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¿Pero que hay que sobrevivir a las personas en este juego? No lo entiendo, tío Oye, gracias Me está protegiendo el señor este ¡Muere, perraca! ¡Muere, perraca! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! Perdón, perdón ¡Abró, bró, 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 bró! Espérate, votar para kikear Se llama Anna 23... ¡No, no, no! A mí no me pegues No me pegues Anna 23, no sé qué Esta, no Anna, esta, sí, esta Votar para kikear Por favor, tienes que esperar 176 segundos antes de... Bueno, pues vale ¡Ah, que están aquí los zombies! ¿Qué es esto? ¿Una serpiente? ¿Una serpiente? ¿Y esta serpiente? ¡Uy, que me come, que me come! Es un... Es un zombie... Es un zombie... Momia ¿Qué es esto? ¡No! Me está reventando, tío Vale Me voy a meter aquí dentro A ver si me puedo meter... ¡Uy, esto es un zombie sin momia! A ver, amiga ¡Amiga! 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 ¡Abre la puerta! ¡Ahora se está comiendo la puerta! ¡Oh, no, 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 no! La puerta, la puerta Comeos la puerta Pero, ¿por qué a ella la deja de mí, no? ¡Ayuda! 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 Ojalá te entren los zombies Ojalá te entren los zombies No le entran los zombies, verdad No, se los ha cargado, eh Se los ha cargado ¡No, me colé! ¡Me colé en la casa! ¡Mira, me va! ¡Me quiere pegar! ¡En 40 segundos me van a dar una espada de piedra! ¡Uh, espérate un momento, un momento! Espérate, tienda Tienda Prepárate, compañera ¡Uh, que te reviento! ¡Pera! ¿Gears? ¿Gears? ¿Cómo? A ver, ¿cómo pretenden que la mate con una brújula? ¿Cómo pretenden que la mate con una flauta? A ver, pases, espérate Nuke Espada de rubí Te vas a cagar Te vas a cagar Espérate un momento ¡Uh! Espada de rubí, espada de rubí, espada de rubí ¡No sabes a quién te enfrentas tú, compañera! ¡No tienes ni idea! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uh, ese pedazo de zombi! ¿Dónde estás? Estás aquí, ¿verdad? Espada de rubí, espada de rubí ¡Toma! 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 ¡Toma, espada de rubí! ¿Qué acaba de pasar? No sé qué ha pasado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué? No, no, no No sé qué ha pasado ¿Qué pasa con la cámara? No entiendo nada Ven aquí, compañera Que te reviento las piernas ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas, amija? ¿Dónde vas, hombre? Ven aquí, compañera Que te voy a reventar la vida ¡Uy! Bueno, pues se supone Que este juego es de construir Y sobrevivir ¿Hemos construido algo? No ¿Hemos sobrevivido algo? Tampoco Un esqueleto con arco Y un zombi Que está encima de la casa Campeando A ver si me dejan Todo este amable caballero ¡Uh, gracias! ¿Qué hacen estos tíos? ¿Qué están haciendo estos dos aquí? Están ahí con el culito levantado Y todo ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tú eres el de antes? ¿Tú eres el de antes? No lo sé Pero yo te reviento Por si acaso eres el de antes No puedo Ah, sí puedo Sí puedo Pensé que no estaba pudiendo ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, perraco! ¿Cómo ha subido el zombi? Alguien que me lo explique ¿Dónde vas tú, compañera? ¿Que dónde vas? Que no, que no, que no Con la espada de Rubi no se puede, ¿eh? No entiendo muy bien Cómo han hecho para Que el zombi este Este aquí arriba Ah, esto es un agujero, ¿no? Ah, no, no es un agujero No entiendo Vamos a ver Tienen un tejado De cristal Pero se podrá subir Por algún sitio, ¿no? Digo yo No lo sé Mira, paz, paz ¡No, no! ¿No quieres paz? ¿No quieres paz? Paz, paz, paz Ya, 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 ya Paz Acá, perfecto Ya sabéis que Yo no soy nada bueno construyendo Voy a dar lo mejor de mí Lo voy a dar ¿Que qué voy a hacer? Una torre Una torre Voy a hacer un para arriba Pero guapo, ¿vale? En plan, con arte Con estilo Ah, de hecho, mirad Tenemos límite de bloques 512 bloques Vale, vale, vale Bueno, perdona, señor de los bloques No usaré más de 512 Oye, lo que voy a hacer Va a ser poner la puerta Antes de que alguien la ponga Y entonces la liemos A ver, materiales Eh, flores Slabs Mistelánea Puerta Vale, eh Puerta Y puerta Vale, y esta puerta La puede usar alguien Esta puerta Espérate, espérate, espérate Puerta, ¿qué tipo de puerta es? Trapdoor O sea, una puerta trampa Pero esta puerta La puede usar cualquiera O un herdor Esa, esa la que yo, que yo O un herdor O un herdor Espérate, espérate Borrar, borrar, borrar Vale, no hay nadie, ¿no? Vale, pero podemos usar esa Rápido O un herdor Ahí, ahí, ahí O un herdor O un herdor Ahí está, chavales Solamente puedo entrar, tío Jajaja Vale, y ahora lo que quiero Es una escalera De para arriba A ver, espérate Me voy a meter en mi casa Así no me revienta Eh, escalera de para arriba Stairs No, pero estas no No quiero stairs de estas Quiero stairs de De stairs De las de Minecraft Para arriba Ladder Eso, eso es lo que yo quiero Ladder Vamos a usar ladder por acá Así, así, así Perfecto, perfecto Y perfecto Oh, precioso Vale, vamos a poner Algún bloque más Porque todavía me la lían Y me ponen bloques encima Y entonces la hemos liado Espérate, espérate Voy a usar otro color Ahora un azul clarito Venga, vamos a ir poniendo De dos en dos los colores ¿Vale? ¿Quieres echar a No one? Han votado que le... ¡Me está disparando a alguien! ¡Eh, señor! ¿Me está disparando ese? No, no, no No hace falta Eh, compañero ¿Me dejas en paz, por favor? Espera, me está disparando, eh ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy! ¿Dónde vas, compañero? Vale, vamos a poner ahora Ventanas Materiales Cristal, 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 cristal ¿Dónde está el cristal? Eh, glass Glass es cristal de toda la vida Vale, que faltan ocho segundos Chicos, faltan ocho segundos A ver, a ver, a ver Yo había dicho Que no iba a hacer un pa' arriba Y al final voy a acabar Haciendo un pa' arriba, eh Lo sé Lo sabes tú Lo sé yo Lo sabe Peter Vale, a ver Vamos para acá, para acá, para acá Para acá Vale, ya está ¡Uh, pedazo de torre guapísima, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo el mundo con torres súper altas Y yo aquí Da igual, no pasa nada Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer la torre Ponemos, ponemos, ponemos Ponemos ahí el pa' arriba El pa' arriba, el pa' arriba Ahí estamos Venga, 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 venga Venga, venga, venga Perfecto ¿Soy el que más torre alta tengo? Creo que no Pero No, evidentemente no A ver si llego aquí Con este ¡Oh! Sí que llego, sí que llego, sí que llego Sí que llego ¡Oh, va! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién te estará disparando? No lo sabemos, compañero ¿Robbie? Probablemente Venga, va, va, va Dale, dale, dale Creo que lo estoy dando ¡Uy! Me ha pillado ¡Vamos! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale Esa ha sido mi venganza, chicos Eso Ha sido por lo de antes ¿Qué me ha hecho antes? Me ha disparado, ¿eh? Me ha disparado Todos lo habéis visto, ¿eh? Así que ahora Me gustaría hacer una piscina En mi propia casa ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Esto qué es? Es un monstruo Parece un monstruo, ¿no? ¿Es un monstruo? No lo sé, ¿eh? Me está... Oye, ¡eh, señor! Espada de rubí en mano A por él ¡Es un monstruo! ¡Fuera! ¿Pero cómo has llegado? Vete de aquí, hombre ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué han hecho... ¿Pero esto qué es? ¿Por qué hay? Me han hecho un adosado Justo al lado ¡Ey, ey, ey! ¡Zombie asqueroso! Voy a por él Espérate, ¿dónde está mi casa ahora? Espérate, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Blanca y blanca Esto es la bandera de Bulgaria, ¿no? O algo así ¡Ja, ja, ja! A ver, no lo he hecho a posta, ¿eh? La verdad No tengo nada Ni a favor ni en contra de Bulgaria Ni de los búlgaros Pero ¿por qué? O sea, no entiendo muy bien O sea, ¿por qué me has hecho esta entrada? Venga, entrad aquí, compañeros Entrad aquí Ahí está, si me gusta Muy bien Y ahora Vamos a hacer un parriba Espérate Vamos a poner Una escalera parriba Miseránea Eh... Aquí, ladder Y hacemos el parriba, ¿eh? A ver, compañero Así, así Así, así Todos arriba, ¿eh? Todos para arriba Ahí Ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No estoy avanzando, ¿verdad? ¿O sí? No lo sé Vale, ya estoy arriba, ¿no? Pañero, ¿podemos subir? ¿Sí, no? Venga Tira para arriba, amigo ¡Amigo! No quiero subir Pero mira, tenemos otra víctima Tenemos otra víctima Que no se ha dado cuenta Que la pueden disparar desde aquí arriba No se da cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Otra vez? ¿Qué está pasando, tío? Ah, que me dan la... Ah, es que me cambian la espada Ya cambia la espada ¿Qué ha pasado? ¿Por qué he perdido vida? Bueno, al cambiarme la espada Por alguna razón pierdo vida No lo entiendo ¿Tiene sentido? Evidentemente que no Tiene ningún sentido Vamos a reventarle la vida Tío Qué mala gente el juego Me ha quitado una víctima ¿Hay alguien ahí arriba? ¿Creéis que hay alguien allí? No sé, ¿eh? ¿Yo estoy disparando? No, no, no Así que la dispara Sí, sí, dispara Pero no hace nada Yo creo que no hay nadie ahí arriba A ver, zombie Que no estás invitado aquí a la casa Esta Cabezazo que venía el zombie Tío, ¿por qué todo el mundo está construyendo aquí alrededor de mí? Ja, ja, ja Quita, pirata, zombie Muere, perro Uy, 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 vamos Oh, le he dado al compañero este Lo siento, amigo Ah, lo siento mucho Vale Claro, la cosa es que ahora Ah, no, no puede entrar por aquí Porque evidentemente esto ¡Ah, es un cristal, compañera! No puedes Hay que venir por aquí Ven, 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 ven Ven para acá Ven Ven por aquí Amiga ¡Amiga! Ven aquí, amiga Vale, esto puede convertirse en una piscina Porque entonces nos hacemos aquí un pedazo de salto De 9, 9, 9, 9 metros A ver, decoración No, no hay Eh, aquí tampoco Slabs Slabs de agua Necesito ¡Ah! Está disparando esa señora Pero ¿de qué vas? A ver, suelos Hay suelo de hielo A ver, suelo de agua Suelo de agua Suelo de agua Suelo de luz Suelo de... Blanco ¿Por qué? No, no entiendo Ah, materiales Espérate, igual hay materiales ahí Agua, 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 agua Blue glacier Glacier Basalto Ahí basalto Basalto ¿Para qué queréis basalto? Yo lo único que quiero es agua Bueno, podemos comprar hielo O nieve Y esperar que se derrita, ¿no? ¿Podemos esperar que se derrita? Vamos a poner esto lleno de nieve Venga, venga Tenemos una piscina Que se ha congelado, ¿vale? Por alguna razón Nuestra piscinita Pues ha quedado congelada Porque claro, es de noche Y evidentemente Se nos congela, ¿vale? Vamos a poner todo esto Así, 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 así Así tranquilamente Y vamos a caer desde arriba A ver si llegamos y sobrevivimos, ¿eh? No sé si habrá daño por caída Bueno, no Me imagino que no Porque de hecho he saltado antes Y no me he hecho nada de daño Vamos ahora a completar La parte esa Azul que han puesto ¡Eh! Niña ¿Qué hace esta? ¿Qué hace esta? ¿Pero por qué te pones agresiva? ¿Que dejes? ¿Quieres bañarse de mi piscina o qué? Espera que se quede el sol Y se caliente un poco Porque está un poquito fría A ver, quiero slabs Slab blanco Así para el bordecito de la piscina ¡Qué bonita piscina! Que me estoy marcando En un momento aquí Eso, 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 eso Eh, gracias a los compañeros estos Que me han hecho aquí el adosado Y me han creado aquí El contorno de la piscina Piscinote guapo Así para sobrevivir tranquilamente Al final Al final ya que estoy sobreviviendo, ¿eh? Bueno, claro Me he gastado los robux Eh, con la espada esa Pues, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, pues así sobrevivir Vale, y ahora nos vamos para arriba Vamos a hacer un super para arriba Lo máximo posible Joder, otra víctima Otra víctima Atención, atención No sé si puedo comprar un super bow Que reviente de un solo golpe No creo, ¿eh? No, pero bueno Da igual Pero esto tengo suficiente ¿Otra? Legolas 23 me llamaban ¿Dónde está? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Está ahí, está ahí, está ahí Está haciendo Está haciendo Ahí, 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 ahí Los pies Bueno, me voy a hacer un super para arriba Porque quiero caer En la piscina que está ahora mismo ocupada Por gente pegándose por alguna razón Venga, venga Vamos a gastar los 512 bloques Vamos, 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 vamos Lo que podría hacer en realidad es utilizar los 512 Pero luego quitar ¡No! No puedo hacer más arriba No me deja hacer más ¡Qué mala gente el juego, tío! ¡Qué mala gente! Vale, vamos a hacer ahora un pequeño trampolín Que en realidad no iba a hacerlo Pero como no me deja hacer un más para arriba Pues, pues nada Pues hacemos slaps por aquí Stails, no, slab Ponemos slab De... ¿De qué color son los trampolines? Venga, en mi caso va a ser un trampolín amarillo ¿Por qué? Pues no lo sé No tengo niña Pero... No me deja medio Bueno, me quitamos uno, perdón ¡Uy, encima brilla! ¡Oh, me encanta! Vale, vale, vale Entonces, uno por acá Otro por acá Otro por acá ¡Oh, trampolín! De 9, 9, 9 metros Vale, chavales Vamos a esperar A que se haga de noche Porque voy a caer Y voy a reventar un zombie de la que caigo ¡Chavales! ¡Se me ha cerrado Roblox! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Espérate a ver si me puedo unir A los amigos Que creo que había uno o dos amigos metidos Sí, 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 sí ¿Qué es esto? Invitar a amigos para ganar 100 Verifar ¿Dónde está mi casa, Teo? ¡No te creo! ¡Qué feo! Bueno, eh... Pues nada Acabo de perder mi piscina O sea, qué triste No pasa nada, chicos Que no cuida el pánico Vamos a hacer una piscina Rápidamente aquí No hay miedo, eh No hay miedo A los zombies que están llegando ya No... Me están disparando Me están disparando Venganza, venganza Me están... Se están vengando de mí Se están vengando Al menos tengo... Sí, tengo la espada de Rubí Ya tenía yo miedo El susto en el cuerpo Vale, ahora eran... Me están disparando, tío Los slabs Slabs, slabs, slabs Stairs, no Slabs ¡Vamos, los slabs! No sé si eran estos O eran blancos Pero da igual Los de nieve, ¿no? Mismamente ¡Teo! Qué mala gente el juego, de verdad Mira, esto parece agua Mira, mira Ha mejorado mi piscina Ha mejorado Parece agua Lo otro no parecía agua La verdad, era nieve Y era demasiado blanco Vamos a hacer de nuevo la piscina Y directamente nos hacemos el para arriba, eh Directamente Hacemos el trampolín El para arriba Y nos lanzamos Hay que borrar esta cosa Que ha quedado muy fea Vale, perfecto Y ahora Pues nada, chavales El para arriba Era de color rojo Pues de color rojo Vamos a hacer un super trampolín Del infinito Leches Esto me ha quedado desigual No hay centro Ah, sí, este es el centro Vamos a hacer el centro Aquí, por ejemplo Ahí está, perfecto Vale, ya estamos arriba del todo Y necesitamos el slab ese dorado Que era guapísimo A ver, slab dorado Era slabs Era no sé qué amarillo Este Ah, light blob ¿Este era? No, espérate Tengo que borrar uno Espérate Creo que sí, ¿no? A ver Oh, guapísimo 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 Vale Uff Esto está más alto que antes Bueno, ah, no, claro Que ahora como es de noche No se ve Oye, están haciendo aquí Una casa bastante chula, ¿no? Bueno, da igual Vamos a por ello A ver Me pillo Mi espada de rubí Ahí está Y ahora Por vosotros, chavales Quiero que reventéis El botón de me gustas Por favor Roblox No me cierres el juego, ¿vale? Se están poniendo aquí Bye, rubí Me encanta Muchísimas gracias Me encanta mucho Vale Ah, esta es la piscina de antes, ¿no? Estaba aquí Mira la piscina Pues ahora no llego ahí Así que Tres Dos Uno A por los zombies Me he roto las piernas, tío No he caído en el agua Ja, 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 ja Bye, rubí Me encanta Muchas gracias, compañero Espérate Creo que puedo ver Que lo ha hecho No one No one Muchas gracias, amigo Y dice Dice tu nombre Ja, ja Muchas gracias, bro Vale A ver, atención Vamos a intentar trolear A ver ¿Quién está por ahí? Oh, toda la cara Oh, toda la cara Mira, mira No se da cuenta Oh, toda la cara Vamos a ver Se da cuenta Se da cuenta No se da cuenta Vamos Vamos, Raúl No tengo flechas No tengo flechas Ya tengo flechas Ya tengo flechas Vamos a hacer una cosa Tú me has caído mal No sé muy bien por qué Vamos a votar Para que la echen A ver si la echan, eh Se llama Isola Vale, bueno Pues no, esa no Ya directamente la han echado Vamos a echar a Veazil Votar Votar, votar, votar Veazil Te van a echar Te van a echar Te van a echar A ver si lo echan Veazil Yes, yes, yes Por cierto, claro que sí Vale, Veazil 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 ¿Desaparece? No sé si le van a desaparecer Pero claro, la acaban de matar Entonces no sé si le van a echar A ver, Veazil Es esta persona, ¿verdad? Votar que sí ¿Votar que sí? ¿Cuántos tienen que votar? Tío, que no vais a votar que sí ¿En serio? ¿No vas a votar que sí? Me habéis decepcionado Me habéis decepcionado mucho No, no la votan Pues nada, chicos Lo importante Es que hemos sobrevivido Amigo pelotocino ¿Qué te parece? Bien, ¿verdad? Somos unos cracks Y hemos sobrevivido Pues yo lo voy a dejar Pues se bloquea No lo entiendo Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventar el botoncito de me gusta Para más videitos de Roblos en el canal Recuerda que os ha llegado un nuevo Suscribirte y activar la campanita Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos Adiós